Hola Chato, buenos días. Mira, yo pienso que ya reconoce este lugarcito de Science Center aquí, donde venimos a hacer un programa. Y bueno, pues ahí está una construcción muy grande, le cuento, que ya tiene meses y espero que cuando esté listo, pues vamos a venir a hacer un programa aquí. Y esto es, ya saben lo que tenían como encerrado allá en el otro lado, más bien afuera. Y ahora ya le han hecho su casita, así de que ya no se ve, pero mira ahí la construcción en grande. Y pues ojalá que se nos haga venir ya cuando esté listo, que creo que va a ser algo muy grande, ya sabe cómo le han hecho su casita y a este, se me olvidó el nombre, pero es algo que ha ido al espacio y todo eso. Y pues ahora ha regresado a casa donde pertenece y pues es algo muy bonito. Así de que ojalá que tenga buen día. Y mira, aquí tenemos un vuelo que está perdiéndose entre la niebla. Y bueno, pues que tenga buen día y feliz viernes. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.